Hola, soy Sergio Arola y vamos a preparar un plato muy sencillo de hacer que curiosamente ya teníamos en carta antes de que empezara todo este desgraciado incidente del pepino, todo este desgraciado incidente que ha afectado a la producción hortofructícola española. El plato en sí es un plato de salmonete. Nosotros lo preparamos envasado al vacío, fijaros aquí lo tenemos, una bolsa envasada al vacío, simplemente el salmonete, el lomo de salmonete con un aceite que preparamos aromatizando aceite de oliva con las cabezas asadas de los salmonetes. Pero bueno, si no queréis en casa podéis prescindir de esto y lo podéis preparar simplemente pasado así un poquito por la sartén o incluso si lo queréis cocer al vapor que también está muy 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 bueno. El resto de ingredientes, pues fijaros, vamos a tener el pepino que nos va a aportar frescura, nos va a aportar crujiente, nos va a aportar una serie de matices importantes, un champiñón cortado a láminas en crudo completamente y luego tenemos un jugo que hemos preparado con las cabezas y con los cuerpos, las tripas del salmonete, preparado como si fuera enteramente un caldo de carne y por otro lado una laca que preparamos con láminas de alga nori, de estas de los japoneses, que las trituramos con aceite y hacemos como una especie de mojo. Por último, para decorar, pues vamos a tener, vamos a trabajar con unos brotes, vamos a trabajar un poquito de aceite de oliva y con un poquito de sal volcánica. Pero bueno, vamos por partes. Lo primero, ¿cómo preparamos el pepino? Como os decía, la gracia, queremos aportarle frescura y si hay algo realmente que aporta frescura del pepino, que es una de mis verduras preferidas, es la semilla. Pero es que es algo que normalmente no se utiliza mucho, pues nosotros es lo que vamos a utilizar. Cogemos la laca de alga nori, bañamos los champiñones en crudo, que nos servirán de cama, de base para el salmonete. El pepino lo vamos a poner aquí, encima del alga nori. Luego lo vamos a acompañar con un puré que hemos hecho con hinojo. La potencia que tiene, el aroma que tiene el pepino preparado de esta manera, es que tenéis que vigilar que sea cuando todavía no están maduras las semillas. Y ahora, por último, vamos a decorar con un poquito de sal volcánica, unos brotes. Pues la gente me pregunta, ¿y por qué mezclas champiñones con salmonete? Pues fijaros, es muy sencillo. Mezclo champiñones con salmonete porque hago inmersión. Normalmente los salmonetes están siempre abajo, en la arena. Puede ser más o menos rocoso, pero están siempre abajo, apoyados como apoyados en la arena. Entonces, si hay un producto de la tierra que tiene sabor, que conserva ese sabor de tierra, ese sabor mineral de la tierra, es el champiñón. Entonces, en cierto modo, es un poco como volver a su propio hábitat. Y luego, por último, lo que haríamos sería el jugo que tenemos de salmonete. Lo cortaríamos con un poquito de aceite de oliva. Y a continuación, esto lo harían nuestros compañeros de comedor. El pepino español es una explosión de frescura y sabor en tu cocina. Bueno. No. 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 Gracias.